Hoy os traigo la historia de Tino el cochino. Resulta que es que Tino era un niño un poco guarrete y le gustaba hacer muchas cochinadas. Si por ejemplo veía un caramelo chupado, tirado y pringosno el suelo, Tino lo cogía y... Hasta que su mamá le decía, Tino no, Tino, no seas cochino. Y si a Tino veía que tenía un moquillo en la nariz, quedaba ahí, 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 y se lo sacaba y se lo comía. Pero su papá si le pillaba le decía, ¡ay, Tino, no, 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 no seas cochino, Tino! A Tino le gustaba también jugar mucho con lombrices, con culebrillas, con gusanos. Y la hermana le decía, ¡ay, Tino, no seas cochino, no, no, Tino, no seas cochino! Tino tenía un perro y el perro venía y lamía a Tino. Pero es que Tino cogía y también le lamía y le chupaba al perro. Hasta que su abuela venía y le decía, ¡Tino, Tino, no seas cochino! ¡Ay! Y si Tino veía que su gato hacía pis por ahí en el campo, él se meaba también por ahí en medio. Y todo el mundo le decía, ¡Tino, Tino, no seas cochino! Tino fue creciendo y aprendiendo a no mear por ahí, a no comer las piruletas del suelo, a no lamer al perro y empezó a ser un poco más curiosillo. Pero hubo una cosa que Tino no terminó de aprender y seguía siendo un poco cochino porque se metía el dedo en la nariz y si no le veía a nadie, ¡se comía a los mocos! ¡Ay, Tino, qué cochino! ¡Ay, Tino, qué cochino!